Comenzamos el módulo 10 de gestión de la integración dentro de vuestro máster de administración y dirección de empresas en la especialidad de project management. En esta primera masterclass hablaremos de las generalidades de la gestión de la integración, en particular de tres puntos esenciales. Un primer punto en el que trataremos de definir en qué consiste la gestión de la integración, una segunda parte donde trataremos los diferentes enfoques metodológicos en la gestión de proyectos muy particularmente relacionados con la integración y un tercer bloque que servirá de introducción y enlace con la segunda masterclass donde daremos unas breves pinceladas de cómo se gestiona la integración desde el marco del PMBOOK, una guía metodológica que seguramente conoceréis a la perfección a estas alturas. ¿En qué consiste la integración? A lo largo de un proyecto el director del mismo ha de tomar decisiones de manera permanente, decisiones que están relacionadas con los múltiples aspectos que se involucran dentro de un proyecto, desde la asignación de recursos, ver qué actividades requieren más o menos y a cuáles se asigna o no asigna en función de toda una serie de criterios que debe tener en mente de manera constante el director del proyecto. Debe equilibrar objetivos porque la decisión que se toma hacia un sentido habitualmente perjudica a otra actividad, de tal manera que tiene que haber un constante juego de equilibrios entre las diferentes necesidades para alcanzar además los objetivos estipulados. Y en tercer lugar el manejo de interdependencias, porque en esta toma de decisiones toda decisión al final acaba de manera directa o indirecta influyendo en otras partes del proyecto. Por lo tanto, una de las características fundamentales de la integración consiste en la coordinación de todas las partes y todas las actividades y procesos que se dan en un proyecto y por otro lado la constante interactuación entre los diferentes interesados stakeholders que se dan en el proyecto. Por lo tanto, no debe caber duda que la gestión de la integración y hacerla de una manera adecuada es clave para la eficaz y exitosa gestión de proyectos. Dos características fundamentales en la integración, coordinación e interactuación. Coordinación de todos los procesos y actividades que tienen lugar en un proyecto e interactuación en la gestión de los diferentes stakeholders interesados que participan del mismo. La gestión de la integración es clave para la eficacia y exitosa gestión de proyectos. Si hay algo importante, realmente relevante dentro de las tareas de un director de proyecto, esa es la integración. Es la principal responsabilidad del director de proyecto y algo que siempre debe tener en mente, porque él es el encargado de considerar todos y cada uno de los elementos que pivotan alrededor de un proyecto. Además, la integración es el único área de conocimiento que se prolonga a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existe un proceso dentro de todos y cada uno de los grupos de proceso, siendo, como digo, el único área de conocimiento que tiene esta característica. ¿Cómo se debe enfocar la integración? Pues es un concepto asociado a la gestión de proyectos. Como vengo diciendo, la integración es una actividad fundamental, diría crítica, en la gestión de proyectos y, por lo tanto, íntimamente vinculado. Hay tantas concepciones como enfoques y metodologías en la gestión de proyectos. No existe, por ello, una metodología universal, única y aplicable a todos y cada uno de los proyectos, porque todas ellas tienen elementos comunes, aunque también diferencias. Y en estos matices es donde debemos decidir qué metodologías son más aptas para unos u otros tipos de proyectos. Dentro de estas diferentes metodologías, podemos dividir dos grandes grupos, las denominadas predictivas y las denominadas adaptativas. Vamos a continuación a dar un pequeño repaso, una pequeña introducción a cada uno de estos dos tipos de enfoques, haciendo un especial hincapié en la parte de integración, que es la que corresponde a este módulo. En cuanto a las metodologías predictivas, son metodologías que ponen el foco en la planificación del trabajo y en el cumplimiento de lo planificado. Es decir, existe un concepto base dentro de las metodologías predictivas por las cuales se asume que los proyectos son trabajos que pueden ser previstos y, por lo tanto, planificados. En este sentido, para entender si un proyecto sigue o no sigue la planificación prevista, existen unas fuertes actividades y unos procedimientos de seguimiento y control, que son elementos esenciales dentro de este tipo de metodologías. Las metodologías predictivas asumen que los entornos son estáticos, que los entornos son escasamente dinámicos y, además, se parte siempre de unos requisitos si no perfectamente conocidos con un alto grado de certidumbre. De esta manera, los trabajos que se hacen a lo largo de los proyectos pueden mantener una secuencia y, en ese sentido, se dice que son predecibles. De ahí el propio nombre de las metodologías, metodologías predictivas. Metodologías predictivas hay múltiples. Las más conocidas o las más extendidas, mejor dicho, son las tres que podéis ver en la pantalla. La correspondiente al IPMA, International Project Management Association, la del PMI, el Project Management Institute americano, y PRINCE2. La primera y la segunda, IPMA y PMI, son dos asociaciones que, en su afán de mejorar la calidad de la gestión de proyectos, han tratado de diseñar y poner a disposición pública unas metodologías con un afán de que sean universales. Como digo, y como acabo de decir, no existe metodología universal, pero, sin embargo, son metodologías que son ampliamente reconocidas y ampliamente utilizadas. Por su parte, PRINCE2 nace no de una asociación, sino del gobierno británico, inicialmente para la gestión de proyectos tecnológicos, aunque, posteriormente, en el año 1996, se hizo una revisión de esa metodología y se le dio un carácter mucho más general. Pasamos ahora a hablar de las metodologías adaptativas. Las metodologías adaptativas hacen foco en el incremento de valor. Este incremento de valor está entendido siempre desde el punto de vista del cliente, de tal manera que el objetivo no es cumplir un plazo y hacer una secuencia de trabajos dentro del proyecto, sino que el objetivo es maximizar el valor en el menor tiempo posible. En este sentido, se entiende que los proyectos se mueven en un entorno volátil, en permanente cambio y, por lo tanto, no pueden predecirse. De ahí el nombre de metodologías adaptativas. Se utilizan procedimientos y metodologías iterativas y se retrabaja en ciclos cortos de desarrollo, de tal manera que en cada uno de esos ciclos se va mejorando el resultado obtenido, siempre en un constante feedback con el cliente. Por lo tanto, en este tipo de metodología, las metodologías adaptativas, el cambio no se entiende como una corrupción de los requisitos, sino que el cambio es la esencia de un proyecto y el cambio aporta valor y eso es lo que se debe gestionar para que los resultados de estos proyectos sean mejores. Es decir, tenemos por uno las metodologías predictivas y por otro adaptativas. Vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son, en manera contrapuesta, las características de uno de ellos. Decíamos que en las metodologías predictivas la integración se hace de manera explícita, es decir, existe un procedimiento, existen unos procesos y existen unas actividades enfocadas directamente a que esa integración se realice de una manera consciente. Sin embargo, en las metodologías adaptativas la integración va implícita en el propio proceso de gestión del proyecto, a través de esos ciclos cortos de desarrollo y esa comunicación continua con el cliente de la que hemos venido hablando. Por otro lado, el cambio en las metodologías predictivas se entiende como una corrupción de los requisitos. Aquello que no se cumple es porque algo no ha funcionado bien por el camino. Sin embargo, en un enfoque adaptativo de proyectos, el cambio se considera un aporte de valor. No es algo negativo, sino que es algo positivo que hay que gestionar de la mano del cliente y con el cliente para que el resultado sea mejor. En las metodologías predictivas, palabras como control, seguimiento, análisis, evaluación, son palabras comunes y que de manera permanente escucharéis en vuestros proyectos aplicando este tipo de metodologías. Sin embargo, en las adaptativas, como su propio nombre indica, consiste en adaptarse al cambio. No consiste en contraponerse a él, sino en utilizarlo para mejorar los resultados. En las metodologías predictivas existe un enfoque claramente predictivo. Existe una planificación previa y todo va enfocado a que se haga tal y como, en la medida de lo posible, sea planificado inicialmente. En los enfoques adaptativos, la manera de gestionar los proyectos es participativa. No existe un guión preconcebido que hay que seguir al pie de la letra, sino que los diferentes stakeholders participan de una manera activa en la definición del resultado. Finalmente, existe una planificación integral en las metodologías predictivas por las propias características y asunciones que se hacen de este tipo de proyectos. Se puede plantear una planificación integral porque se asume que los proyectos son predecibles. Por su parte, en las metodologías adaptativas no se puede hacer este tipo de planificación porque asumimos de entrada una alta incertidumbre y generalmente complejidad. De tal manera que las planificaciones se hacen única y exclusivamente en un corto plazo. Generalmente en ciclos de una semana, quizás más, pero siempre mirando en el día siguiente, por decirlo de alguna manera. Nunca jamás hay una planificación integral en un plazo más largo. Entonces tenemos dos tipos de metodologías, metodologías predictivas y metodologías adaptativas. Como digo, ninguna mejor que otra, pero cuando nos enfrentamos a un proyecto nos tenemos que decantar por una de ellas. ¿Cómo la elegimos? No hay magia, no existe un patrón claro, existen pautas generales con las cuales podemos decidir si una metodología es más idónea que otra. Vamos a verlas. Podemos seleccionar un tipo de metodología u otra en función de la prioridad del proyecto. Si existe un requisito, un requerimiento que no puede incumplirse asociado con el tiempo, hay un cumplimiento de un plan, las metodologías predictivas parecen más adaptadas a este tipo de situaciones. Sin embargo, si el objetivo es aportar el máximo valor, entendiendo esto, como no hay una limitación expresa y crítica del tiempo que hay que dedicar a este proyecto, las mejores metodologías son las adaptativas, porque minimizan el tiempo para obtener ese máximo valor. En cuanto a la estabilidad de los requisitos, cuando esta estabilidad es muy alta, cuando los requisitos son muy claros, cuando está todo concreto y específico desde un inicio, las metodologías predictivas suelen dar buenos resultados, porque permiten esa planificación. Por su parte, cuando los requisitos iniciales son difusos o son inconcretos, las metodologías adaptativas permiten ir avanzando de una manera mejor hacia el resultado final. En cuanto a la rigidez del producto o del resultado, cuando esta rigidez es alta, cuando hay unas estructuras claras que hay que cumplir, las metodologías predictivas funcionan mejor. Por su parte, cuando existe flexibilidad en el producto final, cuando el producto final ha de cumplir unos requisitos generales, pero no hay unos detalles claros de cómo debe ser, en esos casos las metodologías adaptativas dan buenos resultados. El coste de prototipado es otro criterio a tener en cuenta. Cuando el coste de prototipado de un resultado, de un producto, de un servicio, es muy elevado, las metodologías predictivas funcionan bien, porque tratan de ajustar en la medida de lo posible a unos requisitos iniciales. Sin embargo, cuando el coste de prototipado es bajo, es preferible hacer experimentos, estos ciclos cortos de desarrollo de los que hablamos, para confrontarlo de manera permanente al cliente o al mercado en su caso, y de esa manera aprender. El tamaño del equipo es otro factor a tener en cuenta. Por lo general, las metodologías predictivas funcionan bien con equipos muy grandes, por la propia dinámica interna que tienen este tipo de enfoques. Por su parte, los enfoques adaptativos requieren de equipos más pequeños, porque se exige una comunicación muy cercana de unos y otros. Por lo tanto, cuando utilizamos este tipo de enfoques, debemos pensar siempre en equipos más pequeños que en el caso de metodologías predictivas. La cultura empresarial de la empresa que está desarrollando el proyecto es un factor esencial a la hora de decidir la metodología a emplear. Empresas orientadas a procesos, empresas fuertemente procedimentadas, empresas con una fuerte jerarquía, suelen emplear metodologías predictivas, son metodologías más adaptadas a su forma de pensar. No quiere decir esto que no se puedan utilizar otras, lo que quiere decir es que se adaptarán mejor a ellas. Por su parte, aquellas empresas más pequeñas, más flexibles, donde prima la autonomía de los trabajadores, de los empleados, de los técnicos, a la hora de desarrollar los proyectos, suelen funcionar muy bien con metodologías de carácter adaptativo. Y por último, el nivel técnico del equipo. En las metodologías predictivas, los miembros de los equipos suelen tener un alto grado de especialización, suelen ser especialistas en áreas determinadas del proyecto, y a menudo desconocen todo o casi todo de lo que ocurre en otras. Sin embargo, en los equipos que trabajan con enfoques adaptativos, existe un grado de especialización mucho más bajo. Sin embargo, abarcan una gran cantidad de conocimientos, de tal manera que prácticamente ninguno de sus miembros es imprescindible, y el trabajo que uno hace en un momento determinado puede ser sustituido por otro. Hasta este momento he intentado demostraros el porqué de la importancia a la integración. La integración es, sin duda, la tarea más relevante y la que más tiempo está presente en la actividad de un director de proyecto. Es relevante porque es el área de coordinación central. Decíamos al principio que podemos hacer el símil de que es el ordenador central de un sistema. Es el que coordina todas las actividades. Además, a través de la integración, se gestiona el cambio en los proyectos. Cualquier cambio activa de manera automática los procesos de integración. Para que ese cambio se integre, valga la redundancia, y permita coordinar todas las demás áreas y procesos para que redunde en un resultado adecuado a los objetivos planteados en el origen. Garantiza esta coherencia. Coherencia y diría consistencia, porque a lo largo del proyecto no solo ha de ser coherente en un momento determinado, sino en los pasos consecutivos y a lo largo de todo su ciclo de vida. Y finalmente la integración es relevante porque de ella cuelgan todos los procesos. En cualquier momento, como decía, que se produce un cambio, una desviación, los procesos de integración se activan y todos los demás procesos y actividades acaban reportando al proceso de integración para que desde ahí se coordinen las demás áreas. Y decimos que además es el que más tiempo está presente en la actividad del director de proyecto. ¿Por qué? Porque se da todo a lo largo del ciclo de vida del mismo. Siempre hay una actividad de integración dentro de los procesos que se activan. En cualquier grupo de procesos hay un proceso del área de integración y este está activo, como digo, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Además, todo cambio, como ya dije anteriormente al hablar de la relevancia, conlleva activar la integración. Y el cambio es algo inherente a cualquier proyecto. Aunque pretendamos que el proyecto sea inamovible, la realidad demuestra, demostrará que los cambios suceden y estos cambios conllevan consecuencias dentro de estos proyectos, consecuencias que no deben dar pie más que a una reorganización del contenido del mismo, siempre en aras a conseguir ese objetivo que inicialmente se había planteado. Y finalmente, os dejo la tabla que posiblemente conozcáis, la tabla del PMBOOK, en la cual se hace un pequeño resumen de los procesos del área de integración de proyecto. Como podéis ver, tenemos seis proyectos, cada uno de los cuales asociados a los diferentes grupos de procesos. El 4.1, desarrollo del acta de constitución del proyecto. El 4.2, dentro de los procesos de planificación, desarrollar el plan para la dirección del proyecto. En el grupo de procesos de ejecución, el proceso 4.3, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. En el grupo de procesos de monitoreo y control, dos procesos, el 4.4, monitorear y controlar. El 4.5, realizar el control integrado de cambios. Y por último, en el grupo de procesos de cierre, cerrar el proceso o fase, el proceso 4.6. Con detalle, en la próxima clase, entraremos a explicar cada uno de ellos. Nos vemos.